Ahora si no Que se yo A ver A ver Ya mira Están dos cositas Recibiendo putazos en Fortnite No ahorita no No en el anterior Ah si 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 Están partidas En Warzone, Call of Duty ID Si Solo que la G se me pasó de verga Ahí Ahí se quedó Hay que esperar al Ángel a ver Cuanto se tarda Ya Ángel wey ese vato fue a comer O nos vamos nosotros A tragar wey Dale trios eh Edwin dale trios a ver si ganamos una mientras vienes wey Dime Unita tercer Dale en jugar partida Espera Ahí le inicia que estaba afuera haciendo algo Ahí le inicia Dale 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 Se supone que le hice listo Dale Literal me mandaron un video de Kibri Toilet Kibri Toilet Yes Yes No son comentarios De Di 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 Pero si la agenta en línea en Discord boludo Que? Boludo Boludo Que paso? Boludo Tu este Diego Porque no haces directo tu también en En YouTube No puedo ¿Por qué no? Porque este me pide tal cosa de play ¿Pero por qué yo puedo hacer entonces? ¿Por qué puedo hacer entonces? Me pide un pinche número Y a mí no me han puesto el número de Texas ¿Entonces? Por eso no me dejen No digas mamadas, Mary Way Pero puedo hacer en Tik Tok ¿Hacen Tik Tok entonces? ¿Para que llegue a más gente? ¿Cuánto te falta? Me falta como 9000 Digo, 900 y algo ¿Dónde caemos? No sé, Bobby CC, habla Eh, no sé en qué mapa estamos Tiro la cabeza Uy, ustedes pueden mejor Comprar sus armas Que les dan en las cajas No, no es bajando nomás Si les dan ya No, no es bajando nomás No, no es bajando nomás ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es distinto No, no es bajando No me dices ¿De acuerdo? No os bajando domésticos Aquí Shadow 1, se autorizó el despliegue a la zona de guerra. Que sé, tu eres negro. ¿Cómo lo supiste? Eso era mi mayor secreto, ¿cómo supiste eso? Porque todo el mundo lo sabe. Ah, caray. Voy a poner mi cámara, uno, uno, dos, tres. ¿Cómo así? Prendí mi cámara. ¿Dónde? 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 ¿Dónde te veo aquí? El Discord. No te veo. Por poco tiempo, ya lo apague. Hijo de poco tiempo. ¡No te apague! ¡No te apague! Dale. Espera, yo no tengo subido el volumen al máximo. Oye, Luis, en este techo hay gente. ¿Quién te robó? Marca, marca. Ahí encima. Ahí puse el marker. No te apague. Tu compañero se revestiega. ¡Bien hecho! Míralo acá. ¡Ah! ¡Este es hobby! ¡Sí! ¡Dame ese blanco! ¡Hijo de chico, chico. ¡No, chico! ¡Vale, bolé! ¡Dios! Literal, DC, tú te podías revivir Siempre se me va la onda, así que no me digas nada Siempre se me va la onda que me puedo revivir si era en el morir Nada, siento que me tienes que revivir a huevos DC, ponete un maldito embotellamiento en la cabeza Ponte en la botella Puedo revivirme solo en la primera caída Ponte en la cabeza y embotellatelo Gracias ¿Terminaste? Sí, terminé Ok, está bien ¿Tú sabes cuál es mi nombre completo? Edwin Negril, este... ¿qué? Ese es el nombre, ese es el nombre de la cuenta de mi hermano Edwin Delgado ¡Boludo! ¡Ese es mi hermano! ¿Tú cómo te llamas? ¡Hobby! No, me llamo... Me llamo Juan ¡Pfmm! ¡Ja, ja, 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 ja! No mames, pobre ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque tú mismo tú dijiste tú dijiste el que se llame Juan, su mamá es negra y su abuela es blanca su abuelo es blanco ajá, eso tú lo dijiste y tú dijiste gracias a Dios me llamo Juan por eso me llamo Juan, por eso nos desplegaremos pronto Dios no es mentira, yo me llamo Andrew Andrew Tate yo me llamo Andrew Tate tú sabías ¿cómo? el Ondatequia si, adiós mami, Alicia te pongo perfume con feromones ¿cómo dijiste que te llamabas Ondatequia? muérete yo te llamo Juan no me llamo Juan de verdad, Joby Joby, de verdad tú te llamabas Juan no me llamo Juan te estoy diciendo que me llamo Andrew Tate qué fija nombre es ese hay un cabezo de rata, boludo qué nombre tan gay tu nombre es gay maldito negro por eso tu papá está abandonado hijos de puta ¿te hago? a ver, dime oíte oí 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 atención estamos listos preparados para el desliegue a lo mejor esta arma no es tan mal pero no ese sí dímelo 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 ¿por qué tu mamá era negra? no sabe lo que dice güey mi mamá era ojos azules seca que mierda no color de piel no color de ojos no color de ojos se supone que con el color de ojos define también el color sobre defenso tu tienes color tu es dios tu eres negro a la no nos quedamos no nos quedamos p 1939 que racista es ese de los todos mi hijo racista p.c por eso es que tu mamá te abandonó hijo de p.x mínimo más racismo Tu andas de mamon wey y cuando uno te tira no, te aguanto wey así que, cállate. No están nada, realmente te dicen, te dicen, ay dios mío, pero tú, 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 tú no le estás unido y después te quedas, por respeto. Esta maldita gente va a seguir tomando las cosas. Bueno, la permita, la permita, coño. Este y este. Este. Y este, o sea, apagamos ese, apagamos ese, apagamos este. Bien. Mira, dale pañajo, dios negros. Wey. Wey, desee. Desee. Dímelo. Desee, dame mi arma. Desee. ¿Qué pasó? Dame mi arma. ¿Qué arma están hablando ustedes wey? Esa. ¿Qué arma? Esa es mi arma. Esa es mi arma. Esa es mi arma. Wey, yo no llevo nada de arma tuya wey. ¿Están en partida? Esa es mi arma. Esa es mi arma. Esa es mi arma. Yo tengo la tuya, tipo. Esa es la mía, bro. No ven, 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 ven. Mira, mira, mira. Viste. Yo no sé, boludo, que ya saber si era generoso realmente y te no me tenías volviendo a mirarme, ¿no? Ah. Está listo. Mira, mira. Ahí me invita cuando termine, ¿eh? Únete, únete, únete. Tipo, nomás, únete. Vaya. Estás perdiendo terreno. Eh, no me necesito. Muy opusado. Otra vez esa filia me vuelves loca. Ese puño de rastrizado me vuelve loca a mí. Wey, Ángel se te escucha abajo, se te escucha abajo. Y te tengo nivel máximo. Mosquito, está en el metro. Esa hueva se te buguea. Auxilio, auxilio, auxilio. Hay gente abajo. Len, ten cuidado, ven ven, ven Zen, lo set, olviden ¿Qué puede sacar diablos Tómalo leadership Recuerde Va a caer esto a uno Marca, marca, marca Ya lo maté, ya lo maté No vale Va cayendo la mierda esa Si ¡Para nada! Si Ahí están mis armas, si quieres agárralas ¿Me escuchan habla? Si, se te escucha Uy, escojan Escojan Meta o tratando Meta o tratando Random Mira lo que me hiciste coger Ven, ven, mira Mira, mira Mira esto 32 balas y mira esto Liderando las bajas de enemigos La próxima vez no me hago caso Que me olvido que tenia esas armas Aunque a mi se me olvido de Sirius Estas armas tambien son metas Yo soy imbécil Para no son grandes Te vejas que tu mismo lo dices C*** Es triste Hay gente por aca we Tirar mamba Eso fue el estupido Eso fuiste tu, maldito loco No, yo no fui Te lo juro, te lo prometo Por toda mi vida eterna Si es que tengo ¿Quién dice? ¡Va una granada! Estamos fuera de los deportes Hay que forzarnos más Suban, 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 suban Venga, venga, venga Hay gente arriba, Joby ¿Está ahí o no? Yo estoy aquí Venga, venga, venga Tenemos gente aquí Tenemos gente aquí Joby, está tocado, está tocado Joby Joby Necesito munición de caminos de medio Hay otro, hay otro, hay otro Ataco Si ya no es muerto Ataque aéreo de precisión Y UAB de respuesta enemigo lanzado UAB de respuesta enemigo lanzado UAB de respuesta enemigo lanzado Ay we Esto pasa a 20 ubicación Necesito munición de caminos de medio Oh Listos para recibir las coordenadas De una valiosa caja de armas UAB de respuesta retirándose del área Mosquito hostil en línea El gas se está aproximando Mosquito hostil en línea Mosquito aliado desplegado Yo tengo, yo tengo mosquitos ahí Tengo UAB de respuesta No, no, tío Tenemos gente para allá Están amigos, ese tío como Un pelotón está en la altura Hay uno allá Hay gente, hay gente ¿Los craqueé a uno? Están arriba, están arriba Crackeé a otro Crackeé a otro Me está viendo, me está viendo, me está viendo con el neka Están tirando con el neka Están tirando con el neka Cuatro con el neka Me mata una, me mata una, me mata una ¿Qué te dijeran con una bala? ¿Qué te dijeron con una bala? ¿Ves disparándome con una bala? ¿Qué? Oh, lo veo Sí, ellos están directamente en ti ahora Tiler Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Maldito hombre Puedes rushearlo, puedes rushearlo Si rushear pero yo me tiro para abajo porque esa gente me van a matar El gas ya va a avanzar también Liquidación activa, se redujeron los costos Estamos literalmente muy lejos Que son Ven por la venganza Tenemos 10 pelotones activos en el campo Guardián hostil fue desplegado Siguen morir Hay gente, gente, gente aquí A tu alrededor Moreno, a tu alrededor Viene, viene De aquí abajo No puedo creer Aquí atrás, atrás, atrás Moreno, atrás, moreno Aún quedan 25 activos en la zona Dice que era aquí en internet a uno, se quedó un tiro Se fue dejo Se fue para allá Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo tú El resurgimiento terminará Que valga la pena Yo creo que ese tipo se fue dejo Estación de suministro salida en camino Ese tipo sigue ahí Vete, 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 vete Sigue ahí, sigue ahí Está conmigo, está conmigo, está conmigo Ahí viene el gas Ya lo vi Ya lo vi Está aquí ¿Dónde eran ustedes, güey? Y me dejaron un poquito acá Se está yendo, se está yendo, se está yendo Liquidación finalizada Los precios se están ajustando El gru ha subido para acá No estoy seguro Está acá, está acá, está conmigo, conmigo Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ah, es un golpe F***, dude Ya lo vi Es un golpe Ponte, ponte, ponte la placa Ponte la placa, ponte la placa Viene la zona, viene la zona, viene la zona, viene la zona Viene la zona, viene la zona Viene la zona, viene la zona Oh, Dios Oh, Dios No, 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 Dios Dese, voy a dejar Te voy a dejar una maldita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si, buenas Las cajas de suministros están llenas Gracias, gracias, Moreno I love you Yo soy tu Moreno Soy tu Moreno Soy tu Moreno Soy tu Moreno Hay una maldita mina ahí, man Hay una maldita mina ahí, man A la madre Muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto ¿Qué pasó Ustedes, maldito, wey, man No me dicen nada ustedes, si quieren hacer kills, wey, what the fuck Covey Si el bendito tipo me mató aquí, el tipo si va curando, wey No, te lo juro, yo no sabía que me estaba curando, yo pensé que era el cuerpo de pie matado ahí De que porque había luta ahí y yo pensé que era el cuerpo ¿Ya terminaron? No, 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 no Solo que voy a decir una cosa La próxima vez que gole me roba una aquí los pulso No, mentira, eso es mentira, mentira Bueno, ok, tenemos, tenemos un problema Tenemos una sola tienda, hay gente en la tienda Necesitamos... Tengo dron, tengo dron, tengo dron este Dron de... dron mosquito Los enemigos se están cayendo en la... Me está cayendo, me está cayendo No, 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 me están disparando, me están disparando Hay una bengala ahí, hay una bengala donde yo estoy Hay una bengala, atrás, atrás, atrás Wey Pero maldita sea, andex Deseé Su cristo Se hace hoy. No hay más oportunidades Tese curate, tese cura en la tienda al... viena de la gente cura, cura Espinto loco, cura en la tienda Cura Ya, cure, cure, curean los dos perros Cure les cure Descure Descure el rey cuando se le dice que no hay problema la hora de hacer el rey la idea de la edad y 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 la edad con el grupo de huevos no te mueres de la época por lo mejor por el cuerpo el rey no 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 ese cabrón me vio me vio me vio no se podía ir maldito estuvo bueno estuvo bueno ese fue ese porqués si ese fue el que el tipo aaa claro claro ese tipo fue el que literalmente me mató ya los mataron a todos? si a los tres podíamos haber ganado men pero no jugamos en paz bueno no inicio no inicio voy a poner algo a mi franco la peorna estoy todo bien con ustedes la peor partida que he jugado está con nosotros vaya estan bien ya llegó el pro ahorita vamos a ganar jajajajajaj si dos partidas no ganar ni gol pero que si como se llamaba este ángel tengo nueva meta cual 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 la msw con el kit de conversión esa no esa fue la que la metieron ahora la msw era meta desde antes pero yo digo con el kit con el kit pero sabes que se puede regalar te lo regalo pero ya sabes que da vamos a hacer un trato vamos a hacer un trato si tú me consigues una tarjeta para comprarme un lote yo hago lo que vos quieras pero no me pidas que vaya ya al país tuyo yo no venga yo vente para darte una mamada eso hago lo que quiera explote una bomba lo hago lo que quiera le mandes un misil a la casa de moreno un misil a casa de moreno sí 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 lo hago déjame contactar a los rusos yo voy a contestar a los árabes mi logo me voy a contestar a los árabes mi logo me voy a llamar a los rusos yo voy a llamar a los árabes yo voy a llamar a los árabes los dos se salieron en serio los dos a ver a ver a ver no lo he visto si se salieron a ver déjame chequear oh si se salieron si se salieron los veyes a ver como los puedes llamar a ver ni yo se como los podemos llamar vean déjame ver por acá ahí se han visto yo los llame a ver está bien loco esos dos si está bien loco ve ahí está vean déjame llamando maldita sea estoy ya estoy contactando a los rusos ¿qué? ¿por qué no se unen? no quiero ver lo que me están diciendo los rusos ya termine de hablar con el ruso me faltaba con el ucraniano yo también contacté el ruso a mi líder sabe que el maldito ruso mariconazo del diablo este me ofrece 5 millones por un maldito misil bueno yo no sabes que voy a pagar los 5 millones güey ángel más vale más vale que si yo mando ese misil tú me ves esa vaina maldito ruso hasta que no veo yo pruebas no te mando la pesta yo te voy a llamar a los ucranianos a los africanos a los ángel de todo mi líder dime gol dime hoy no era ángel no era al como se llama este ángel a oye es negro están diciendo me cago en la madre porque tengo alzheimer WTF WTF Ciego si yo te doy 20 millones tú explotarías tu casa contigo ahí dentro si te doy 20 millones si de una pero si lo piensas dame dame como como de una a dos semanas para planear el atraco al banco más grande del mundo y ahí tomando los 20 millones jajaja y en dos semanas las noticias atracan el banco más poderoso del mundo quien fue hoy por un niño de 14 años medio millón tu dices medio millón dije 20 millones maldito gay 20 millones hijo de perra están bien locos no me metió en la partida pero si estás aquí está aquí maldito negro a mí no me carga, no me carga, no me pasa de la cosa de revivir y eso los rusos le están hackeando el sistema para mandarle la bomba no, 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 es porque me... a huevos, soy el primero yo soy el segundo, ¿qué les parece? el que sea primero ese es tu traje, le dan un golpe en el pulmón ese traje, mira, mira, ese traje le dan un golpe en el pulmón y se muere todo ¿cuál? el tuyo pero ¿por qué? no tengo, no, no hay nadie no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no dale esto no, no, no hay gente, gente aquí arriba hay gente aquí arriba, hay gente aquí arriba tenemos gente aquí arriba maldita sea con esta gente llámame, llámame wey hijo de puta me dejaron solo aca wey wey caja de clases espera espera hijo de puta andame a mi aca asi me gusta pero porque me dejaron solo chingao ya viene una estrega de negro no me tire por blanco ya veo ya veo es que bro eres negro lo siento por ser asi lo siento por ser asi cayo gente para aca wey 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 alguien que me regale balas de franco para tu para aca que aqui dejo una caja de municiones me mori a la madre por estar rodeando casi la mata aca 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 Vamos a buscar gente. Quiero dar un regalo, mi gente. Ven, 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 tengo gente aquí, ven, ven, ven. El hueso. Vamos, calai, Joby, vamos, calai, Joby. ¿Pero dónde está Joby? Joby, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, ven, ven, ven. Ya, Ángel, ratero de lugares. Entrega de armamento, aliada en camino. Los enemigos están cayendo en la zona, y en el cielo. So man. Mosquitos indesplegados. He luchado. Muerto uno. Aquí hay un hijo de su chingada madre. Está dentro, está solito, lleguelen, lleguelen, lleguelen. Está solito adentro. Arriba, arriba. Ahí está. Son dos, son dos, son dos, son dos. Son dos, son dos. Están hasta arriba. Joby, vamos, Joby, vamos. Sí, van, bueno, van a manchar. Equipo, esa gente es muy mala. No, güey. Mate uno, mate uno, mate uno, mate uno, mate uno. No, güey, güey. No, güey. No, güey. Lo caché. Llega, ensayo, marco. Ángel. Dios mío, Ángel. Dios mío, Ángel. Dios mío, boludo. El tipo puede venir con sus clases antes de ir allá, y lo mata. Donde, donde van que ir? Por eso no te mueran, no te mueran, no se mueran bolon, no sean tan malos men, no sean tan malos men No caigan ahí o que eso hay que empeñar una casa men, quédense en el techo, quédense en el techo men Ay no puede ser bolon Hijo de puta Chacho te vas a andar Hay gente adentro de la casa, ahí moreno, si vas a caer ahí donde morir, hay gente, hay dos cabrones ahí junto, campeón No moreno, te estoy diciendo wey, que hay gente ahí wey, y tú te vas a... Hay dos cabrones, literalmente hay un team ahí wey Ve con todo Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí ¡Pero hombre! ¡Cuanta vida! ¡Que un chito! ¡Cámonos! ¡Nada! No mueren esos eh Wey, 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 regresa, regresa, regresa No me digas que iniciarte porque tengo que poner... no mames Yo tengo una pregunta ¿Por qué T.S. no cayó conmigo? ¿Qué? ¿Por qué T.S. no cayó conmigo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me ayudara porque el tipo que yo dejé tocado Ese tipo estaba a dos balas, o sea, dos balas de pistola O sea, tú caía, le dabas y lo matabas Pero no, tenía que caer Un poco más adelante de mí Bueno, sería atrás A matar uno Que tenía arma Y estaba completamente rackeado O sea Hay que darle game Si ¿Vamos a hacer algo? ¿Para que no? ¿Para que no? Si No 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 hay enemigos en el caso, que te lo hizo Ya me vale Eh, Ángel Dime Me puedes añadir al grupo de... Yo te envié... ¿Cómo se llama? Mi Discord de la otra cuenta, ¿verdad? Ajá Ay, agregame al Discord desde la... Desde la computadora Yo creo que yo no puedo hacer eso porque no soy... No soy el dueño de... Si puedes hacer eso, vale No, 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 en este servidor no puede Si quieres, dime tu ID y yo te agrego No me voy a tardar media hora en el... Yo no puedo porque no soy... Bueno, creo que sí, eh Y los mata y acelera su regreso A ver... A ver... No, no hay ahí ahí... el por favor por la ventana también en la montaña de ya lo que lo tenía que entrar por la ventana no saltar tanto de puta 4 da un momento pero da un momento, da un momento, da un momento me he pensado y sube, sube, sube va una entrega de armamento hacia ti me voy a ir arriba ahí la suelto eh guardián estil activado no, pero ya no puedo subir eh, porque tu me tiraste ahí ¿te sabes tienes armas? si, 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 si porque aquí tengo, aquí tengo clases de armas si quieres ¿dónde estás? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estoy yo? voy, voy, voy coge, coge, coge bar, coge bar, coge bar coge bar coge bar ah, necesitas baras no, no ok, pues compro otra, te necesito uuuh uy, que bonito Bobby a la otra no vayas a iniciar porque le voy a cambiar mi... le voy a cambiar algo al franco a ver vamos a subir arriba, acá arriba, vamos a ir segura mosquitos yo no tengo ni plan me estás perdiendo terreno, adelante déjeme placa, coge coño, yo no tengo plaza yo tampoco ay, ¿alguien quiere dos granadas de humo ahí? ok, hay gente se me, es a mi, que asco ese carro, tú, se me huyó en el carro no, que rabia ataque de mortero aliado en camino tienes unos refuerzos en camino a ver si te gustan los misiles, hijo de perra el mejor día de toda mi vida ¿por qué? porque mi mamá por mí me compró Takis pero después ay, no, pues que bendición yo me los puedo comprar cada rato aquí vete, vete, vete una vez me dios pues si, vete vete, vete vete, vete cuento si yo creo que no puedo comprar alguno, todo a la tienda no puedo comprar vete eso te pasa, eso es el karma por andar presumiendo maldito presumil maldito presumil hijo de tu madrina jajaja Ahí está la... Que tan tupota... Ángel Yo fui por otros Debaja Ey wey wey Acuétense, acuétense para que no lo detecten No se acuesten Operadores enemigos rastreando en la acción Que esto es esto Una pregunta! Quien quiere una caja de balas por lo que yo no necesito acá de balas o sea ahora ya la tengo bien tenemos gente de alta cuenta de la media de 600 pesos 600 pesos a mes y 100 pesos 600 pesos eso no, ¿cuál es eso? pues sólo estaba... sólo estaba tirando cuchillo porque no me ocupo ya quizás sea tenemos gente aquí en prisión si, eso se sabe, lo están dos campeando allá arriba ¿lo que vamos para allá? vamos Golden, estamos por acá, estamos por acá, ven ah, ya voy aquí hay uno, aquí están, aquí están, aquí están hay otro hay un helicóptero, hay un helicóptero hay un helicóptero, hay un helicóptero aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí otro Bobby sólo maté, muerto nadie ya lo maté no lo matás, tío me estás armado pero al final me mató y a rematar fue el desgraciado no 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 arriba 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 hay mucha gente si yo sólo me asomé un poquito y ya me estaban apuntando a la vez arriba no hay gente, mentirosos ah ahhh arriba hay gente está entrando en el área tal, ya solo hay uno allí si me mataron, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron me mataron, me mataron ¿Pero qué? ¿Cómo que tu cucu? No, 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 estás equivocado ahí en mi libro ¿Cómo así te haces? ¿Cómo que mi cucu? No, ya sabes que no me hable ¿Qué? Está abajo, está abajo No me ha dicho, digo que yo tenía cucu Hay gente abajo, hay gente abajo, hay gente abajo Lo pienso para lo que dije, ya sé ¿Dónde estás, hombre? Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Allá, allá, ahí sigue Güey, voy a comprar E-80, voy a comprar E-80, acompáñenme, acompáñenme ¡A la madre! ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 ¡Túmate uno! ¡Túmate uno! ¡Túmate uno! ¡Túmate uno! ¡Ah, damn! ¡F***! ¡Dude! ¡F***! No, eso ya se está metiendo con la familia allá ¡F***! Voy a comprar E-80, venga, 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 venga Déjenme tirar este, espérate Finalizada, los precios son normales Mosquito aliado de... ¡No, no, 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 no! Guardián hostil fue desplegado ¡Pero, venga, 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 venga! ¡Pero, venga, venga, venga! ¡Pero, venga, venga! ¡Guardiano hostil activado! ¡Compra, compra, compra, compra! ¿Dónde lo usaron? ¡Compra, compra, 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 compra! ¡Pero, compra, 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 compra! ¡Está acá, tenemos muchos, está acá! ¡Hala madre! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Son muchos, me ha ido! ¡No te asume, no te asume! ¡Hala, bestia! ¡Me, me, me nublaron la vista! ¡Arriba de dónde, arriba de dónde! ¡Ah, bueno, mateo, ah, bueno, mateo! ¡Las cajas de suministros están llenas! ¡Hue, hue! ¡Tenemos muchas! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se tiró uno! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Juanquito, ok, men, curaste! ¡Oh, ya que hay un asqueroso! ¡No me da para comprar algo! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Teser, ven, ven! ¡Teser, ven, ven! ¡Venga, cura al otro! ¡Venga, ven, ven! ¡Cura al otro, cura al otro! ¡Cura al otro, Teser! ¡Ah, la bestia! ¡Dios mío, Teser! ¡Cura al otro, Teser! ¡Cura al otro! ¡Ya, voy, voy, voy! ¡El pelotón está en zona segura! ¡Ya, ya lo curé, ya lo curé, ya lo curé! ¡Gracias, gracias! ¡Redíeme, redíeme! ¡Oé, está terrible, está arriba, está arriba, está arriba! ¡Hala, mierda! ¡Ah, ya no puedo revivir esto! ¡Mamé, Teser! ¡Mamé! ¡No me parecías! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Rivivir! Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente arriba wey no, 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 lo tronaron wey chalo, hay un maldita dicen allá arriba ay, es increíble Ángel, no, 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 no el otro me da alguna cosa más increíble le matalo, es impurato, es impurato, es impurato, es impurato, es impurato, es impurato, es impurato no tengo ay, Dios mío ay, Dios mío vamos a esos bastardos Joby, no inicias, voy a... no, no lo que le dije al principio de la partida es lo que hace ¿qué? Dios mío, te sé te dije coger el dinero yo pensé que la había recogido con solo pasar encima eso pasa no pasaste encima del dinero yo lo sé, lo sé yo pensé que eso lo pasaban encima donde lo maté y pensé que agarraba el dinero así que no me digan nada pero no se mueren pero no se mueren ustedes también wey si me echan la culpa solo a mí, ustedes se mueren what the fuck si, no es mi culpa que hubiera un camper arriba y Ángel no lo matara vaya, entonces por qué me echan la culpa a mí también, si a mí me mataron ese dinero ay, yo... yo... a mí me mataron a ti te mataron eso lo sé, pero ¿cómo? si, a ti te mataron por manco, a ti te mataron por manco no te estoy hablando a ti, maldito idiota, te estoy hablando con TC y que con TC no, yo estoy hablando con Ángel Ángel está hablando con Moreno como digo yo opino que nos mataron por manco, ya yo opino que a ti te mataron por ser tan imbécil y te mataron por manco también, y por imbécil solo Ángel no me dice nada porque yo lo rebebí claro pinche Ángel interesado en mí es el maldito pobre, solo copinado en la mierda interesado hijo de puta maldito interesado después, el maldito te reviven, y después tú nos reviven, maldito interesado nada, no solo son juegos, no solo porque se enojan ustedes si, estos cabrones, son muy... les hace falta madurez emocional literal es que no solo somos competitivos, no somos como ustedes nosotros dos somos los más competitivos aquí ustedes ni si ustedes lo que sirven nosotros jugamos por diversión nosotros jugamos por diversión nosotros jugamos por diversión el único que sirve aquí para acudar este es el único lo único que ha sacado ya se acabó ya el maestro longanisa se acabó ya cállense bendita llorona ya estamos en otra partida estamos en otra partida póngase más verga hacerlo de lo que les digo ya es tan pobre 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 que ya se compró como 10 skins que tuve yo dije que me muere madre yo dije que me muere madre esa skin yo soy pobre y tengo una play 4 no hombre soy pobre y tengo un sanzu vamos a nueva partida vamos a nueva partida esta es nueva partida así que lo de lo pasado pasado y lo quizá observamos vamos a partir y vamos a partir de quien va yo voy a esto yo voy a esto yo voy a esto quien se quiere ir conmigo estrógeno les doy la manera a un buenito perro ya deja estar peleando porque quiere que te ponga la correa y te lleve allá para el volcán a ver si está yo creo que los últimos se ponen contra mí boludo pero ya está está cómodo perro boludo ya tenemos gente aquí este si, si, si ahí está, está atrás, ahí está, llégale por atrás este buenísimo ah, tengo tres aquí wey, me mate uno, hay dos, hay dos todavía ahí se está reviviendo, se está reviviendo, ahí dale, dale, dale por la espalda hay uno, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más ya no más te queda uno más usted mira fuertes!! está dentro, está dentro pero mataron o no? que fuese, 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 fuese Aga, da, 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 génete, attén conmigo, conmigo sueño, conmigo Cracheado, cracheado ahí uno, afuera, 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 afuera ahí uno, Ahí uno, ayuda, ayuda muerto, muerto, muerto buena buena, buena, buena hay uno que hay uno y hay uno, que hay uno ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Sacó conmigo, conmigo! Voy, voy, por el otro lado ¡Pero qué tiro es acá, Jami! ¡Ya la maté, la maté, la maté! ¡Hay uno más conmigo! ¡Viene por atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ah pero el tío me está ay dios mio ay pero mata me conchete madre wey 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 maldito juego tecazo wey y a ustedes dos que les paso hay uno arriba hay nadie es un francotirador vamos para arriba yo ya estoy acá arriba me caí, me caí, me caí eso paso de largo me tiro me paseo de largo me cago en la madre del francotirador men son tres francotiradores yo me voy de aquí son tres francotiradores ay mi madre ya pego mosquitos no lo puedo ay ay ven pero dios mio ven cuantos campes hay ahi maté uno maté uno maté uno aquí maté uno aquí si lo pueden ir a rematar yo estoy cubriendo con un sniper ya ya nos vamos a poder rematar no ves que hay cuatro personas ahi no pero ya no hay nadie yo miro que no hay nadie boludo pero pero todos los costados todos los costados donde nos mataron hay como 30 están campeando ahí a los asquerosos eh 2 lo compañero volvió a la batalla a que hay acá hay gente por acá hay gente ese tank camper malditas naiper wey, wey, tenemos que esperarlo de eso tenemos que esperarlo de eso ya viene una entrega de armamento El que está ahí es el joven, está crackeado, es el de ahí, está crackeado A la buena, ¿qué pasa esto? El asesino se tiró pasando de lado, de lado Termino, vamos a esperarlo en zona, en zona, vamos a esperarlo aquí, vamos a esperarlo aquí Está allá, está allá, está allá Bueno ¡Queda uno, queda uno! ¡Tese de reírme! Ya estoy reírme, estoy reírme, aguanta, aguanta, aguanta ¡Huey boludo, queda uno solo de esa gente! ¡Ángel, ¿qué te pasó? No me di cuenta cuando caí y me partí las piernas ¡Diablo, Ángel! Esto es tener buena suerte, ¿qué dices? Es que yo pensé que me iba a contar el tiempo y no, no desaparecí y no me di cuenta, y es demasiado tarde para caer Los enemigos se salen de la zona, vigilen el aquíado ¡Ven, caemos, ven, caemos! Crackeado, crackeado, crackeado ¿De dónde, de dónde, marca? Acá, para donde está... Lo maté, lo maté, lo maté, bajado, bajado Muerto al otro ¡Hay uno arriba, hay uno arriba! ¡Está liberando con rango! ¡Hala madre! ¡Estoy buscando el que es... ¡Mandé a Sanchez de mortero! ¡Mandé a Sanchez de mortero! ¡Tengo Sniper! ¡Tengo Sniper! ¡Tengo Sniper! ¡Tengo Sniper! ¡Tengo Sniper! ¡Ahí! ¿Dónde estás, güey? ¡Salí ahí! que te tiraron unos malditos misiles ¡Esto no es los misiles! ¡Ni me pega! ¡Ni me pega! ¡Este cabrón es manco! ¡Ángel! ¡Estos dos ángeles! ¡Son dos ángeles! ¡Son tres! ¡Decídete! solo queda uno, solo queda uno, solo queda uno jesus son demasiados jesus son demasiados wey wey afuera 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 hay uno no se le pudo correr se me tío trackeado se me tío para acá ah no se me tío para acá donde esta? donde se fue ese wey? que no lo veo es el ultimo, es el ultimo es el ultimo aquí, 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 aquí buena, listo, muerto wey se me abrio el puto windows se me abrio el puto windows se me abrio el puto windows cerra el malito windows lo que sea que se te haya abierto cerra el malito windows el culo se le abrio el culo se le abrio mira gente, 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 gente dentro de la casa gente, gente acá, gente acá esta arriba, esta arriba muerto mujer, ay que rico que? venga, 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 voy a tirar algo venga, venga, venga y USP por si ask tenemos mas gente arriba tira, a ver, ah eso de la proxima dame eso a mi que yo necesito que eso para que es? Yo no sé dónde. Cuando te disparan, hace que te haga menos daño. Ok, gracias. ¿Dónde es gente, Joby? A donde tiré el aéreo. Se redujeron los costos en la estación de suministros. No. Voy a comprar otro UAV. Yo voy a comprar un ataque aéreo. Comprete esa vaina. Comprete esa vaina. Comprete un ataque aéreo. Ataque de portero. Comprete esa vaina. Se embarizca. Hay gente aquí. Volando. Te arriba, te arriba. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. Tiene como pila de vaina, men. Güey, sigan comprando, sigan comprando para que no salgan, sigan comprando para que no salgan. Un ataque de portero. Joder, en manusia. Deshubrarte. Huegrate. Son los mismos de grita. Son los mismos de grita. Los dos de grita. Concre, colre Nextario, contra el ataque, combatre esa vaina contra esa vaina contra esa vaina. Listo, listo, listo. Voy a caer a ver si ellos saben Si de caida joddy Gritar al boli Estoy arriba Angel tu y yo esperemoslos aca Wee wee esperes aca Me baje a uno me baje Me baje a uno pero se esta ririendo Si yo para donde hay que salir Moreno atras de vos Si lo se lo se lo se pero me crackearon Te llegaron todos te llegaron todos Te llegaron todos Moreno Vuelta a uno Arriba hay uno Me tumbe a uno yo me tumbe a uno Venga uno te activa el baby Crackearon los dos Me mató la vieja esa que yo había matado Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Tienes unos refuerzos en camino Tenemos que subir Y arriba hay gente Cuidado No conmigo Mira la vieja Wee wee venga una cura Me venga una cura Me venga una cura Me venga una cura Me venga 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 Moreno la concha termana me oli a mi Me voy a caer Pero me cura me cura me cura me cura Me estarás bien Hey Moreno estáis campeando venga venga No te metas para allá ¿Para donde tu te estas metiendo? ¿Para donde tu te estas metiendo? ¿Para donde tu te estas avanzando? Ya soy un niño Venga fue el curado a dos Usted se puede curar a dos Fue el curado a dos A dos su arriba sube arriba Sube arriba Yo solo toque el teclado ya wey Asi que no me pidieron No me dijeron nada Mira mira eso Por eso Por eso Por eso Hermano Pero a ver ¿Dos Juan? ¿Que te dijeron? Por qué Dije que me curaras Igual te iban a quebrar el culo ¿Donde se puede revivir? ¿Ya no se puede revivir? Están lejando Loduc Pero pueden intentar Puedes probar el culo Tiene dinero manzito Ok ¿No? Primero Yo no se donde esta la maldita gente campera escondida Y segundo Me dispararon entre cuatro Primero Pa que Abres el paracaida Arriba en el cielo Segundo Abrís para caer Y tercero No caigas hay Vete a la punta de tu papa No hay nada, no hay nada Estás perdiendo terreno, adelante Watch this front door, I'm losing Faltan 500 para tirar a alguien Anybody got anything to put on it? Faltan 500 Lito I'm by, I'm by, I'm by, I'm by, I'm by I'm by, I'm by, I'm by I'm by, I'm by I'm by, I'm by, I'm by I don't know, I'm worried about that Wait, wait, wait The people go there, because if you go there They're going to do a kill here Got one up? Don't go, don't go, don't go Are you dumb? There's no people there No, he didn't know we were here There's no one below, they're in the room They say they're up You'll have to move with the area so you can heal me You have to move with the area You have to move with the area Oh, precision, precision, precision Put that No, no, don't go, don't go, don't go Don't go, don't go They almost kill you, bol***, you have to move You have to move, you have to move, go covering it and put it to the store One on the water tower Yeah, I see Move, move, move Wait, wait Two on the water tower Fuck Shish No, 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 no No, 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 no You are the ones who you got there My red, you have to move, thearen't sabes que la tienda no estaba literalmente por ahí literalmente estaba pero estaba tratando de cambiar y por ahí bueno si te ibas por ahí mejor me muero antes para que me estén para que me estén ahí chingando mejor me muero antes y ustedes a ver si aguantan la presión boludo estoy diciendo que no importa si tuvieran metido por ahí si no hubiera estado ese tipo tuvieran matado como si bien hay que admitir lo que sí estuvo bien pero te sé es bien robar y que nosotros dice nosotros 33 y 2 quites ese y que el más malas y que dice que dice que seis kills de que en el corte aquí está el robot ese mínimo a mí me robó más de dos angel angel el que no hable que cuando aquí este robot es eso queremos saber qué malvito picheado él nos pichea ángel ángel el que no hable es gay ángel qué onda qué onda ángel 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 ee Baby hago que como 10 creo yo ángel no no mame no No, a mi no me robó nada. Es que estos cabrones no creen que yo me hice 6 kills y ellos 3 wey. No, a mi no me robó nada sinceramente. A mi yo sé que a mi no me robó. No embutes, decerme no me robó una kill. Usted se me robó una kill. Yo no te robé nada. No, no me robaste nada. Escúchate, escúchate. Ay, Dios mío. Buenas señores, muy buenas noches. Yo me iré a dormir, ¿no? Sabes que vete, 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 vete. No, no te vete, no te vayas. Tú dijiste que te iba a ir tarde. Dele listo pues, cabrones. De 6. Me robaste una kill cuando los dos que estaban abajo en el túnel. Me robaste una. Ah, bueno. Joby, digo TC. Dímela. Tengo. A la costa de risa. Y el cerebro, por insultar. ¿Qué? Lo caímos en el tronco. ¿Qué? Ahí, dos tipos, yo, yo, todos crackeados. Tú fuiste porque me habían tumbado y me las robaste. Me habían tumbado, o sea, te habían tumbado, eso lo robar, porque te habían tumbado. Pero ya los había crackeado todos. A los tóticos. O sea, si los había, los había crackeado y te habían matado. Estaban a un tiro, estaban a un tiro. No. Y sin mentir, que como quieras, si tuvieras tú un baulo, hubieras matado. No, ¿verdad? Ajá. Yo estoy, yo estoy viendo el lado, el lado, el lado, el lado, el lado de mi parte, de lo que yo estoy pensando. Pero si tú dices que te las robó, ok. Hay que respetar tu opinión. Aprovechen para practicar tiro al blanco. Usted tiene la verdadera acción. ¿Sabí cómo lo vas a respetar para ti y respeta la mía? Yo opino que... Fue de buena jugada. ¿Ya? Pues sí, pues quedamos en cuarto lugar, nada más. Maldito no va a 5, 6, hijo de perra. ¡Hala madre! Nada más porque me dices 6 kills, me estás tirando la mala. No, me joda, güey. ¡Maldito no va a estar! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Ey, ey, ey! Ya ahorita adentro eso, le voy a hacer una llamada. Ya ahorita adentro. Tienes 20 segundos, tienes 20 segundos, güey. El tipo ya se salió mal. Maldito no va a salir, rap. A todas las unidades, aquí Shadow 1. Se autorizó el despliegue a la zona de guerra. ¿Sí? ¿Lo desee? Dímelo. No. Pero la gaso grande que le pegó al maldito directo. Ahorita. Mira, Simón. Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá... ¡Soy Strong boy! ¡No se cae! ¡No se cae! Yo voy para Factory. Yo voy a Strong. Me voy a Factory. Joby, te espero en el carro. Ok, ya estamos aquí. Verde! No es que yo agarro la tele. ¡No! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Déjamela, maldito gay! ¡Déjamela, dámela, dámela! No seas gay. Vámonos, vámonos, vámonos. Ellos aquí, ellos aquí, ellos aquí. ¡Ey! 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 Hay gente por acá, hay gente por acá, así que de vivo los quiero, güey. ¡Va una entrega de armamento hacia ti! Ya subió. ¡Pero qué les pasa! ¡Se van a violar! ¿Cómo se compra cosas aquí, güey? No sé ni cómo comprar cosas, güey. Es mi clase ahí. Güey, ¿y esa buena? Ustedes también lo... Ustedes también lo... Ustedes también lo... Sí, le estoy dando click. Le estoy dando click para comprar y no me... ¡Nah! No. Tienes que tener clases... ¡Ey! ¡Mi mira se agugió! ¡Sí, niña! ¡Me puso como la mira de cometa! Tienes que tener clases, le puso. ¿No? Tienes que tener clases... ¡Me puso! ¡Me puso! ¡Tenemos gente aquí! ¡Tenemos gente aquí! ¡Tienes un médico de tabla! ¡No! ¿Por qué coño yo le puso una mira térmica a mi Franco? Oye, ya... Tienes que estar quejándote. Mejor ve donde hay enemigos. UAB de respuesta enemigo arriba. Yo solo estoy... Yo estoy hablando solo. ¡Ese tipo se fue! Sí, se fue. Agarró un carro y se fue. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Compren armas! ¡Compren armas! ¡Necesito sus armas a ustedes! Espera que todavía no ha caído un... ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Una clase! Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero también me tocó perder Es casualidad, yo no sé ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tenemos uno, tenemos uno Se llama... Cisura 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 Hay una... Hay una maldita cosa volando ahí ¡Una puerta a nivel 2 volando! ¡Una puerta a nivel 2 volando! Hay gente ya La gente ya La voy a abrir que me empiezo por la... ¡Ah, pues mira! ¡Franqueado! ¡Ángel, dame bala de Franco! No cargo... ¡Ahorita sí no cargo! ¡Uy, tiene bala de Franco! ¡No, man, no! ¡No, porque me va al plan! ¡No se caa hay mismo! ¡Upste encaja abajo! ¡Listrita sea! ¡Men! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡ molio ¡son dos...! ¡Quédale, una pita asea! ¿Pero a vos te traes allí? Papi, no, es un trajetísimo, es un trajetísimo Cisura, cisura, pero ¿cisura dónde tú estás metido, mía? Nada, lo matamos a todo, perfecto El otro está conmigo, el otro está conmigo El otro está en el agua, el otro está en el agua ¡Muerto! Juan ¿Pero qué roba aquí? Ay, 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 ay Me van a rematar, me van a rematar, me van a rematar No me lo contaron, eh Ni a mí Yo solo tengo a la que yo maté Allá ¡Vámonos! ¡Ustedes! ¡Ustedes me vienen! ¡Way! 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 ¡Arriba tú! Lo denunciamos hermano y yo y estamos pirando la partida como el tipo de juego como votaron de la partida por hackers Tiene un ataque de morderos aliados Habéis lo pusieron en comentarios ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡¿Qué tal vez te encanta?! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Me tocaron boletes blancos! ¡Por qué esta gente siempre me tiene que estar trabando muy alto! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ah! ¡Arriba tú ya! ¡Ah! ¡Arriba tú ya! ¡Oh tío! ¡Alguien! ¿Dónde tú estás? Yo había ido por el... por el otro que estaba... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuérate maldito negro! ¡Me debe una! ¡Aquí está! ¡Aquí está! como ya siempre crees te se hay que hay armas si quieres eh dale dale, donde esta donde esta? aqui donde estoy yo? ya estoy bien, yo estoy bien con armas wey me robe unas unas que me maté esas armas no son buenas ni te lo digo yo acabo de ver los atributos que tiene en tu directo ¿Qué? Cayó, 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 aquí hay gente ¿Dónde, dónde? Vamos, vamos, vamos Donde estoy yo hay gente Está aquí abajo Hay que atacar desde aquí arriba, güey Ahí está, cuidado, Joby, te cayó, te cayó Muerto, uno, muerto, uno, muerto Muerto, uno, muerto, uno Arriba hay uno, arriba hay uno Crackeado No, hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Me remató, güey, se metió adentro Fuera Voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo a recoger mis armas Ahí está, no No, 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 no No son mentiras, son mentiras Hachooo eso, eso es es un video Yo lo fanozco El acento porque el riqueño siempre es el trífonos ha hecho malo, mamá que me he dicho me estuvo cerca él no se estuvo bien, pero... ya está ahí, ya está ahí rakeado uno, son tres, son tres y esas dos son tres arriba hay uno, arriba hay uno esta cara rata, arriba bolso acúlate el polvo, está también va a llegar, va a llegar, va a llegar va a llegar pero... pero ven, no te quedas ahí porque también te están atacando desde arriba también va a ser imposible ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está le bajé escudo, le bajé escudo, le bajé escudo le bajé escudo me bajaron todo wey, no tengo ni escudo what the fuck ¿tienes placas? no, no tengo, no tengo, me bajaron todo le dejé sin placas también al cabrón ese ten, 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 ten hay unos aquí tengo, tengo, tengo nadie aquí saqueado uno pero... pero moré esa, esa arma que tiene esa, mira como se llama, esa mira le bajé escudo, le bajé escudo le bajé escudo, le bajé escudo falta una falta la otra que me salió dejo es arremate ven, llego uno no 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 no, no bajó alguien más atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti no me revives, no me revives no me revives cubran, 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 cubran me revivo a este what the hell? no, no te cobalto te, 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 te muerdas, muerdas Maldita pudo escobar tu polvo Ni coges o no mueres Salí coge Vieja bro loco no se como salimos vivos de ahi wey No se como salimos vivos de ahi wey Ni yo tampoco Ese tipo tenia la tele Ese tipo si hubiera tenido palo hubiera tenido la tele Tenemos que subir tenemos que subir Vamos vamos la zona se acerca ya Estamos en UAB Yo compre uno ya tire uno Tenemos gente tenemos gente Tienes gente esta arriba Cuidado cuidado Pero tiramos otro a pesar del miedo Que ya tire uno antes Estan acá arriba Tienes gente No estan arriba Atras 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 Que duelo Tienes gente Estan dos Estan dos Yo te jodimos Que asqueroso ese tipo Estan todos No 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 me van a matar uno Otro Buena 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 tiza Buena tiza Ya ya la maca ya A la madre Chino Estan 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 No No Gracias, Joby. Te amo. Gracias, Joby. Te amo mucho. Este acá de arriba, de arriba. Uy, me tumbé a uno ahí. Solo queda uno adentro de esta casa. Solo queda uno adentro de esta casa. Bajándonos, bajándonos, bajándonos. Ahí viene el gas. Vamos a la zona segura. Muéretelo, muéretelo. ¿Qué armas es esa que tienes, Joby, tú? No sé. No sé cuánto es el que tengo. Seguí más grande. Estoy en un momento aguita, eso, Joby. Maldita, es que... No sé. ¡Nada, boludo! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Suelto! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Se guarda usted! ¡Vente, vente! ¡Sube, sube! ¡Te moviste! ¡Nooo! ¡Casi, casi, eh! ¡¿Cómo es que top 6?! ¿Cuánta gente quedamos todavía, loco? ¿Cómo que top 6, wey? ¡Ey! Estuvo bien tensa esa mierda ahí, wey! ¡Top 6! ¿Y qué pido con esa maldita persona? Toda buena, toda buena. Toda buena, toda buena. Y se me va el maldito Inter. ¿Qué? Se me fue el Inter de la Play. ¿Qué? Ángel, la arma que tengo. Ángel, la arma que tengo. Ángel, la arma que tengo. La FJ. ¿Y la MSW? Y la MSW. ¿La que? La FJ. Y con el Black Cell. Y la MSW con el kit de conversión. Invitan a TCG. No invito a TCG. No invito a TCG. Manda foto, manda foto en el Discord. ¿De arma o de...? ¿Qué se unió? ¿De...? ¿Cómo? ¿De la clase o solo la...? De la clase, la clase. Porro. Boludo, hay como... Me están diciendo, manda 7000 fotos. Tengo como 80 fotos de clases, yo de seguro. De las dos, ¿eh? De las dos. Sí, esperado conmigo. Cabe aclarar que la MSW tiene el kit de conversión. Vaya. Ahí mandó la MSW y ahí mandó la FJX. Son dos armas muy buenas, boludo. La MSW con el kit de conversión hace que la MSW literalmente parezca un subfusil. Y la FJX es el arma más rápida del juego. Sí, sí, sí. Se vio ahí que sí. Pega rico, ¿eh? Sí. Sí. Además, la FJaurus, si tiene el pase completado y el BlackXL, bueno, sí tiene el pase completado. Solo ve a la FJaurus y equiparte el corte espijado BlackXL y ya. O sea, no, no. Entonces, sí, lo tengo. Entonces, solo me pongo la otra. Tienes la FJaurus, solo que te falta la otra. La MSW que mandé la clase ahí, tiene el kit de conversión, tiene mira. Por si acaso, la mira literalmente la Jack Glasses es una de las mejores miras que puede usar literal. Una de las mejores. Este hobby, ¿cuál es la mira que tú tienes en esas armas? Literalmente solo tengo la mira Jack Glasses. Es la mejor mira que puedes usar ahora mismo. También está la, déjame ver. Como tú dijiste, Gold y que Golden. Me cago en la madre, ¿por qué tengo tanto Alzheimer? Ángel, como tú dijiste, la Nidale modelo, la Nidale Model 2023 es una de las mejores miras también. La Nidale Model Mk3 y la Jack Glasses. Dime. La mira de la MK3, esa, el reflector MK3, esa sí está chido. Sí, pero es mejor la Jack Glasses, es mejor. Cien por cien. Bueno, ya le damos. Y en la Curio X10, yo la probé. Ángel. Sí. Dime. Tú sabes que es lo humano de la, de la F, de la Oros. Ajá. Que tiene muy pocas balas, tiene muy pocas. Por la base, por la base que yo tengo, es muy buena, pero le faltan balas. Le faltan. Tiene 32 balas nada más, necesitan muchas balas. Los tres mejores subfusiles que están hoy en día es, la WSP Swan, la Horus y la HP, la HP9. Era así. No, la HRM9. HRM9. Están buenos, eh. Esos tres subfusiles son los mejores que vas a poder usar en este juego. Los tres mejores. Y en armas de larga distancia. La MSW con el kit de conversión, la MSW normal. La... La... ¿Cómo se llama esta? La... La RAM9 creo que, o la RAM7, una de las dos. Y la... Como si ahí la subverter. Cuatro de las mejores armas que da la distancia. Debe ser si no, pero si no pues... ¡Maldito! ¡No! 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 Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Maldito! Seguimos, despleguémosnos a la zona. Seguimos, despleguémosnos a la zona. Seguimos. 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 Oye que yo acabo de escuchar ahí. Ah, qué pasó, qué pedo, qué pedo, qué onda, qué onda. Qué pasó, qué pedo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Pero qué dices tú, Bobby? Qué maldita skin tú tienes, bolio. Esta maldita skin para el diablo. Está en el pase, creo yo. Hola, amigo. Ay, me asustaste, no mames. Dijo de peca. Ángel, san, sol, boludo. Me asustaste. ¿Qué dor ésta,essential哥? Yo no estoy contigo yo, no estoy contigo yo, estoy contente. Hizo que hagan el poludo el moreno, que está mal, los rematados. No, poludo, todo por culpa èste tipo güey, espérenlo, espérenlo en la. Esperenlo en la bóveda van a llegar, van a llegar, para llegar, será que no llegan. ¿Cienes wagonero? no me rematan me rematan un puto batman maldito furro maldito furro maldito furro maldito furro maldito furro sólo se puede jugar entre el otro mapa el otro mapa donde están es que sólo se puede jugar en 3 nada más no se puede jugar en 4 hoy eso está raro como que no se puede jugar en 4 wey no sé tú lo dijiste no way 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 a lo que me refiero que no se puede jugar ni el trío ni el escuadrón o sea la maldita gente está mal pensado o sea no se puede se puede jugar entre ese modo está entre surgimiento pero sólo se puede jugar de 3 en escuadrones no se puede no se puede vale vale maldito mal pensado porque tú no me dejas porque tú no me dejas por lo que siempre es más pensado porque sí que hay un problema si un problema que cada vez que yo digo algo siempre está no puedo pensar nada yo no puedo pensar ya me está prohibiendo por el culo si te gusta diciendo te gusta entonces hablando de estupidez qué pedo ya está maldito negra ya pues ya maldita sea maldita sea maldita sea toco el cuerpo de tc men toco el culo wey me estoy trabando boludo me cago en el culpo de tc moludo lo poco el ptc me estoy trabando es que cuando hablas de este satura de el micro así hace mierma así hace mierma No hacemos esto, eh Y'all no se de esto, creo que sí So, of course, you better have high damage and kills Oh, ya Ustedes quieren saber So, get some fucking kills Shut the fuck up, bro! You stupid ass bitch, man! Ángel, mira Eso es Ángel, no Shut down, shut down, shut down Protofocos, mira, yo estaba matando a dos tipos Me cae un maldito, un nudo atrás Tú sabes de qué es lo que tiene el Snoop Dogg Tiene un palo, o sea, tiene un palo Yo creo, yo creo que el Snoop Dogg es un perro Un perro El Snoop Dogg tengo un palo Esa vaina te mata de tres Pero tu gazo, me lo tuvo de tres batazos Yo obligando que me voy corriendo palo No de tres, de dos culatas Sí, de dos, de dos Te lo digo yo, que he muerto varias veces por eso Ey, ey, ey Yo voy a ir por el Strong, no sé ustedes No, 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 escuchen, escuchen Pero lo que está más chetado es los puños de Kong ¿Ustedes han visto cómo matan esos puños de Kong? De un golpe, de un golpe De un golpe, de dos ¡Hobi, detrás, Hobi detrás! Madre, eh, oye, está... Esto es un juego, mira Me está aburriendo, la verdad Uy, tiene una tarjeta TC, TC, hay una arriba TC Sí, 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 sí No la tengo, boludo, yo no lo sé, men. Tu compañero volvió a la batalla. Se me va a dejar el puto window de mierda y me matan. ¡Oye, me tengo que salir de tu mierda! ¡Humma, f***! ¡Maldita sea, men! ¿Por qué no tengo la maldita tarjeta? ¡Puta madre! ¡Ve por la venganza! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Va cayendo uno, va cayendo uno, va cayendo uno, va cayendo uno! ¿Estás llorando? ¿Qué es llorando? ¿Estás llorando? ¡No tengo armas, no tengo armas! ¡Estás llorando! ¡Estás llorando! ¿Dónde, v***, estás tú, cabrón? ¿Adentro, o qué? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Se fue o qué pedo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wey, no lo dejé carqueado! ¡Esto es un tiro, boludo! ¡Esto es un tiro, boludo! ¡Maldita o gay! ¡Está con 200,000! ¡Ohye! ¡Si en el solo barra 114,00! ¡Sí, sí, ja, sí, sí! ¡Joder, tengo las cosas de lo que ocupa! ¡Está con 4,00! ¡ вес, viz! ¡Esta es una escala! ¡No lo dejé, no lo dejé, no lo dejé, no lo dejé, no lo dejé! ¡Voy, no lo dejé, no lo dejé! ¡Voy, bebés! ¡Venga, deme, vengan, Fortunately! ¡Voy, venga, 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 venga! ¡Voy, mira, venga,...! ¡Voy, ve! Damelo, damelo, damelo ¿Maldar qué? Damelo, damelo, damelo Dame la vaina esa Ok, wey Tú ven acá Dejame tirar esta vaina Al fin, ya lo complete Ya me saque esa vaina del cielo Arriba, 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 la ventana, la ventana, segundo peso Segundo peso, segundo peso Unido, tengo, 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 tengo Buenas ¿Pero qué hace esto o qué? En el barco hay gente, en el barco hay gente, en el barco hay gente En el barco hay gente En el barco hay gente Que hasta te disparen y lo tengan No te, no te quita más, déjame matarme No te quita más pida Se tira el agua, se tira el agua, está en el agua, está en el agua Se tira otro, creo que acaba de llegar otro, eh Soy yo, quité Gente por acá, gente por acá Salió, salió, miraba ahí Muerto, 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 muerto Lo remato, lo remato, lo remato Arriba, arriba, arriba Muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto ¿Dónde está? Queda más gente, queda más gente, queda más gente Másø, malo, 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 malo No, 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 no No, 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 no Alguien, te se, te se Yo estoy cubriendo Estoy cubriendo Vamos, la vamos, tenemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a buscar nuestra clase, nuestra clase Vamos, vamos de aquí, venga es Ay Dejen de ese tipo Tengo una clase, un drop de clase tengo un drop de clase hay que bajarlo un drop de clase olvídalo yo a los tiempos aquí tenemos una clase ah eso es esta haciendo no es clase yo quiero armas tienen sus armas yo quiero armas me matan me matan agarra esa arma yo la cojo ya 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 vamos a subir arriba suban arriba arriba? ven para acá yo ya voy le sigo le sigo le sigo ninguno no tengo plata yo tengo no tengo estoy quedando con el sniper WTF que pedo? que pedo? que paso? yo no lo se boludo yo estoy quedando con el sniper estoy quedando maldita sea boludo ay tengo uno aquí donde? no donde? donde?, donde? no me morir de caida no me morí de caida no me morir de caida va yo bajé Sí, pero me morí de caída. Dios mío, bolú, el tipo dice quién es... Aguanta, 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 arriba, aguanta. No baje, no baje, aguanta, 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 arriba. Dios mío, bolú. Aguanta, que bajemos, aguanta, que bajemos. Esta es la inteligencia de los panditos estúpidos, bolú. Ya, baja, 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 si quieres bajar, baja. Y me vuelvo a matar, esta plantita cuando no se me abre. Increíble, man. Bueno, cuando quieras me curas. Ah, qué gente, 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 gente. Pero maldita sea. Güey, déjenme algo, déjenme algo de banda, que no tengo. ¿Qué vale tú, Joby? Yo tengo mucho. Tú, eh, Golden, mira. Allí está mi arma. No, 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 no. Mira, mira, tú, eh, Ángel. Bueno. Ya la convivé ante Ángel. Tú tienes el arma. Cógela ahí, porque no se apresa. No, hay una enfrente de mí. Hay una enfrente de mí, WTF. Estaba revisando mi teléfono, güey. Justo cuando reviso mi teléfono. What the shit, bro. Hobby, hobby, hobby. Gracias, gracias, Ángel. Gracias, gracias, Ángel. Ahí lo vi tu cuco, ahí lo vi tu cuco, ahí lo vi tu cuco. No, 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 no. ¿Qué van las Ocupas? ¿De qué? ¿Qué van las Ocupas? De esta, de esta, eh, esta. Espera. Ya está. Viene gente, viene gente, viene gente. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Voy a la tienda, voy a la tienda. Voy a comprar balas, voy a comprar balas. Muerto, 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 muerto. Uh, they're at the bottom. Arriba, 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 Ángel, Ángel, hay gente arriba. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, creo. Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí. Ya lo vi, ya lo vi. Está crackeado, está crackeado. Es más. El gas está avanzando. Hay gente arriba, gente arriba, gente arriba, gente arriba. No, 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 no. Ponga arriba, man. Ponga, sube, ya arriba. Sube, 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 sube. Yo estoy subiendo para arriba. No vas a subir para abajo, ¿verdad? No, no, no. Ayuda a alguien. Bajo, bajo, bajo. Ah, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia. Hay otro aquí, hay otro aquí. Nada, vuelo todo por curar este mantito, manco, manco, mel. ¿Qué? ¡Gracias, Huggy! ¡Te amo! ¡Me hagas la boca! ¡Frenda, allá de la boca! Si no se siente, no está. No hay gas, no hay gas. Resumimiento cerrado. No hay más oportunidades. Sí. No me gusta. Sí. Tú con placas, o tú con malditas placas. ¡Maldita rata, boludo! ¡Dios! Tu compañero volvió a la batalla. ¡Maldita rata, boludo! Ya, volviste a la batalla. Pelea, pelea. No estás de cajón ahí. ¡Maldita madre mía! ¡Ay, no! Me van a rematar a mí. ¡Maldita madre mía! ¡No se los viajaron! ¡Me mataron a mí, me mataron a mí, me mataron a mí. Mate al, mate al Godzilla que nos estaban matando mucho. ¡Hay dos personas a aquí! ¡Buena, buena, 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 Joby! ¡Le dejaste sin placas, le dejaste sin placas! por ciento en el gobierno de su grupo no me gustó por ciento por ciento por ciento un punto por lo menos es muy aguestro boludo esta no tiene plaques hay dos, hay dos, hay dos, hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba supele, supele, supele supele ahorita voy a revir al otro de nada ángel gracias este gato gracias de nada ángel decía de nada ángel y le responde tc estoy bien, llegamos ayuda eh me dispararon, no se donde me cayó un finquio a su caso maldito loco, pero me diste escondida, fue el otro no, 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 me dispararon, no se donde me dispararon yo solo se que no a la madre, 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 a la madre pero ustedes se están muriendo como que es mucho o no me arremató, me arremató me arremató, me arremató no, me dispararon, no, no se ni de donde está ahí, ahí, ahí ángel, ustedes dos hobby, hobby ángel ataquen, ataquen los dos, ataquen los dos, ataquen los dos es uno nomás, es uno nomás no, son dos, son dos, son dos y mi madre, medio y no mer Kanye perdón, perdón, perdón perdón, perdón, perdón son unos hijos de perro los que campean mucho si campea mucho y tú eres el camper aquí no me vengas con eso pide perdón y cuando me va a caer la bomba nuclear que bien que cuando me va a caer la bomba nuclear que dijiste bueno según según los rusos bendito idiota esto en dos años una mentira no yo creo la cancela la cancela voy a rectificar voy a adelantar no entendía no entendía voy a rectificar voy a ver si es cierto cuánto va a tardar en la noticia que un misil cayó en la casa un poquito ruso me cago en la madre vuelte a ser que te digo el ángel viste tú me ponga el loco fuiste de tu gato que yo no puedo él me dijo supuestamente me dijo que en dos en dos semanas te va a caer la poronga esa y tú sabes cuándo me dijo el árabe cuándo en dos días vale verga no me voy a morir a la no pinche wey No, 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 no Amigo, ¿cómo estamos? Ya Pero, ¿por qué no inicia esta mamada, loco? Ahora Los paus... ¡Ah, la madre! El cabrón se quedó ahí Mariano se quedó parado ahí Maaaa anyway. Neil, ¿qué le cuábran? Le cuábran me está dando miedo Le cuábran me está dando miedo Le cuábran me está dando miedo Le cuábran, Águese me está pegando mucho ¡¡Acoso Sem норм!! ¡Acoso No ¡No! ¡No, no, no! ah ah me van a seguir ya ok agarra al puto respeto a tu madre y yo le digo a tu padre que me gusta tomar a su madre por eso es que yo me gusta tu padre por eso es que tu padre no me como wey eso esta raro wey eso esta raro wey 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 oh ah hoy si llegue ese si si ya llegue 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 tec que paso tec dime lo conche tu madre puñeta ahora si eh resurgimiento ahora si que tu vas a caer en el tronco con con moreno ángel que venga conmigo bueno pero usted se cae con moreno maldito gay dale yo cae con el negrazo negrazo tu padre no tu vas a caer con el jovi entonces no 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 con el moreno que digite el negrazo el jovi es negro ah perdon perdon es que me equivoque me lo tomas me lo tomas oh ya joe negro moreno en este ay 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 dios mio el pelotón enemigo te esta rastreando evade y sobrevive jaja puta jaja puta nomas porque me mira en color carton ya me anda matando de primero no me goda no no y esta en esta casa analisis de ocupacion vamos para allá vamos para allá a conseguir una vaina esa vayamos con sigilo o usemos el agua para esconderos di que van a venir pero lleguen pues abajo atención el enemigo rastrea nuestra ubicacion diablo te se diablo loco me tiraron un cabronazo de bomba buenisima yo me salgo solito tu cubre tu cubre maldito me cago en la madre aguanta aguanta mira pero 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 si son dos lo mataste dime que mataste a los dos buenisime buenisime abrala 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 noEN ve yo tragola yo la tengo no se porque yo tambien en consejense que lo和so Arriba, mamá, güey, vamos a ver. Lago, remate, lago, remate, no lo remate. No, ¿qué es? Espera. Me dejan hecho, pija. ¿Dónde cayó esa huevada, pues? Arriba, majo, ¿dónde? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Coño! Espera. ¿Cómo compran estas? Yo, yo, yo no puedo comprar, güey, a la vez, ya. Tienes que tener clases. ¡Ay, Dios mío! Ok, no puedo. Los que pasan, los que pasan. Pobre andaba yo ahí, intentando comprar. Me siento pobre, güey. Pero algún día voy a ser millonario, güey. Y me los voy a pasar por el culo, todas sus armas que tienen. Me bajé a uno que está aquí. Pinchete ese culero. Como no me quieren regalar nada, algún día me los voy a pasar por el chiquito. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. ¡Agarra de esta, mira! ¡Agarra de esta, la mía! No, 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 no te comparezcas de mí, ya. Y ya será el último de tu vida. ¡Más gente cayó! ¡Más gente cayó y lo dejé esclateado! Aquí se cayó y se rompió las piernas. Pero si yo maté a ese tipo, el que se partió. Pero si se partió la pierna. ¡Hay gente cayendo, hay gente cayendo, hay gente cayendo acá! ¡Que coño me difafonó con una mano! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero... Tiraron a pa' que a ellos. Si, esa verga no hubiera tenido una maldita bala. Yo lo hubiera matado. Me asuste. Sí, niña. Me asuste con una maldita copeta de lejos. ¿Quién, yo? ¿Dónde está aquí arma? ¿Dónde está aquí? No volví a la batalla. ¡Buen trabajo! ¡Esa es mi arma, huevón! ¡La dorada! Es que nadie la mató. Yo digo las... Yo digo las que los montamos hace rato. Por si los tienes. ¡Me dejaron seco, huevón! ¡Ni una placa, huevón! ¡Ni una placa, huevón! ¡Buen, ven, ven! ¡Coge placa y deja llorar! ¡Jajaja! 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 ¡Ya lo vi, huevón! ¡Ya lo vi, huevón! ¡Maldita, gente! ¡Tenemos en contra de los montajeros! ¡Tenemos atrás! ¡Tenemos atrás! ¡Qué es que lo... ¡Quedan 25! ¡Muy buen trabajo! ¡Ten arriba, están arriba, están arriba! ¡Wei! ¡Vamos a ir! ¡Wei! ¡Eeeeh! ¡Que Ángel! ¡No caiga aquí! ¡No caiga aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos de aquí, huevón! ¡Vaya! ¡Está llenísimo de... Tu compañero estará despliega! ¡Bien hecho! ¡Una maldita bala! ¡Ena maldito! ¡Hijo! 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 ¿Dónde están ustedes? Hay gente aquí arriba... ¡Tengan cuidado! Hay gente aquí arriba... ¡Hijo! ¡¡Tiro! sin batería, guardián fuera el menos camper, campeando en una maldita escalera y no se quiere mover tu compañero guardián en batalla el camper que dice ser no camper no hay nada yo hobby conmigo, conmigo pero tienes gente hobby? hay un pájaro bueno tengo pero estamos estampados donde matan a ATX de ese calle donde estamos nosotros no hay tanta gente ya voy para allá no mal, tenemos uno guardo huy muerto esto es un tiro, esto es un tiro no ha muerto no ha muerto no ha muerto, no ha muerto está tocado, está tocado, wey maldita sea que sea matelo, 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 matelo matelo, matelo, matelo mantiene uno abajo, queda uno abajo de cada de ti, de cada de ti, de cada de ti, de cada de ti de cada de ti, de cada de ti una pregunta, ustedes tienen... ángel, tu me oíste mi arma? no verdad o que? no si me di cuenta ese ese por si acaso ese no es el la boca de cañón por si acaso si, si, porque ya no me dejas de tiempo porque la iniciaste rápido mamahuevas ah perdón ok, ya esta la mía esta, donde esta la mía? aquí ya lo dejaron seco, wey me dejaron seco en placa, no oye ya no agarre flaca yo solo tengo nueve yo solo tengo una, mi loco a mi me dejan seco en placa hay uno adentro, hay uno adentro, hay uno adentro hay uno adentro, hay uno adentro traqueado, traqueado, traqueado loco, dejame entrar pero quien conm... muerto alguien se me bugueo conmigo hay quien fue el desgraciado que fue ahí te estoy diciendo, dejame pasar no me dejas pasar no tengo nada hay quien mataron tenemos que movernos, tenemos que movernos tenemos que movernos, tenemos conm... dale pa cara, dale pa cara, dale pa cara vamos tese, vamos tese ya voy, ya voy, 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 voy wey, wey, aquí hay uno, aquí hay uno dice conmigo el que muere de primero desde ahora es gordo tenemos quinto atrás cuidado, tenemos quinto atrás vamos a esperarlo aquí vamos a esperarlo aquí ahí están, ahí están, ahí están ahí están me viajan, me viajan me viajan, me viajan aquí están, aquí están aquí están, aquí están, aquí están ay, me llegaron te mataron yo serví de carnava wey que pedo no, me dispararon uno de arriba y ese no mames, ese es el mismo que mató ay por favor o sea, me mató ese pero me dispararon de arriba que la gente está aaaah Dita 6 ¿Dónde están ustedes? no moreno aguanta, aguanta revives, si puede revivir ah claro, estoy todo muerto claro, va en el dao una bandita tienda o tiraba maldita bengala tu moreno yo voy a revivirlo no, mejor ya no hay gente hay uno ahí wey ay 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 donde me meti yo buena moreno buena buena si puede revivir moreno revive a mi qué pasó buena 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 buenísima buenísima corre 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 cuidado ay no tenemos que estar arriba ay jovi solo tu quedas jovi no se amontonaron la gente ahí wey porque es la única tienda no 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 muerto muerto gente aquí arriba gente aquí arriba hay gente gente aquí arriba arriba hay gente entrando 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 hay gente who cayo 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 lo mate esta ahí están son dois son dos No lo quiero, no lo quiero Oyeyyy, pero, te maté, seguí, Dios mío Maté, lo maté, lo maté ¡Para que salga, revida, la tierra, revida! ¡No queda el objetivo! ¡Muerto, chingado! ¡Muerto, chingado, madre! ¡CHINGADO! ¡Puta! ¡Maldita fuerte! ¡Ay, mala mala suerte, te sé, te digo! Tú tuviste una mala suerte, fue ¡No, no, no, hay que metírlo, lo hizo bien! ¡Hay que metír con nadie que se lo haga! ¡Ahh! ¡Eso fue pura suerte, hombre! ¡Eso fue suerte! ¡Azeta, que te salvé el culo ya! ¡Mira, llegaste la boca, que me dejaste morir! ¡No, no, 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 pero fue, los enemigos son, déjate llegar! ¡Oro, devolvemos! ¡Como quiera, me dejaste morir! ¡Pum, guiín, chingado! ¡Muerto, chingado! ¡Yo como siempre, que se mata más gente, claro que sí! yo soy comando obligado y como no lo sea me muero pero también claro que sí no te quejas tuviste suelta al final fue la maldita suerte tuvo de ser por si tú eres sobreviviente nada yo sobre el señor superviviente supuestamente un médico es mejor que sobreviviente un médico 17 redes pliegues ángel y yo 11 tc y moreno 9 54 en total del día de que no vivieron o como o sea de que no revivimos por así decirlo porque nos curaron nos revivieron y siete pero si ni 17 llega a eso es el problema no entiendo pero quien dijo que estamos peleando te voy a mandar un punto ahora de ahí en tu casa cabrón esas ocho kilos de hobby son mías de repente hay hobby y tu creaste tu maldita puta madre y despues el tc le responde el otro se enoja despues mete ángel despues yo le pongo a la boca y es que el hielmo de lo que está hablando a la verdad ponete la boquilla ponete la boquilla que más que quedaba vivo que yo ángel quedabas vivo tu todavía no tu modera el único yo era el único si ala madre si yo la cagaba loco si yo la cagaba biche por eso dije que tuviste suerte porque literalmente era el único literalmente yo era con yo y tú éramos los únicos dos y tuviste suerte ahí porque te ayudé bolos porque a los dos a esos dos tipos literalmente yo tuve a uno y al otro lo que aquí es literal o sea si no hubiera sido porque a mí si yo no hubiera crackeado a lo mejor te hubieran matado what the fuck what the fuck que ya lo explico wey wey deja la droga deja la droga deja la droga deja la droga otra venía también sin cañón de ello se 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 muy mal el que dijo que es obvio es mal con que se mete un dedo por el culo yo tengo como se llama esto yo tengo como esta verga tengo este que me despierte si pero también es a tu misma gente que bombardear no esto wey como todo golden imagina que pase lo mismo que ahorita imagina ojalá que wey el güey nunca el güey nunca se metió el 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 ya estamos jugando en serio ya no 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 que pendejo quiero 60 segundos para iniciar esta mierda yo pensé que ya estabamos jugando ya que pedo pero que wey está cambiando oh man, 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 manacoons manacoons, manacoons oh que? oh my god que rico, que? oye eso esta raro bro no me cayo un minuto de granada tira el faro, tira el faro, tira el faro tira el faro, tira el faro oh oh me metí un cuchillazo deoty tira el faro, tira el faro, tira el faro tira el faro, tira el faro, tira el faro no me acuerds digo, m primer juego a la madre, van a venir de Democrats y jugar el búnker para que no la ganen menos yo les salvé yo les llevé a la wing a estos cabrones yo soy el mero de acá yo fui si sin mí no hubieran ganado estos cabrones así que cállate un rato de estar metiendo excusa los enemigos están cayendo en la zona maldita sea no llegué tampoco llegué pero boludo me cuanta gente hay aquí pon de baile, pon de baile loco, ah, quería matar al amigo eh, me están disparando arriba hay uno, sí, arriba hay unos uno, haremos dos cabrones no, pero está aquí adentro, maldita sea, men muerto maldita sea, men, siguen siguiendo, boludo pero Dios mío, que este cabrón lleva escopeta, la hijueputa, loco que gay, que gay, que gay, en serio gay, 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 llevo esa escopeta, güey Kanalocalypseast Spring compañeros a veces llegan, bien hecho pero no me siguen,estro co ento contigo si mi hijo mamá, me cago en la madre pero pa dios, men ya agarraron la tarjeta o se la robaron Mariconos suel, diablo, si te asentí y dizendo que te estás sirviendo, maldita sea Oye, güeya. ¡Pero ayuden! ¿Dónde están? ¡No! ¡Muerto! Me tumbé a dos y ustedes en la ocasión en el mapa. ¡No! Hay dos ahí, güey, hay dos ahí, hay dos ahí, hay dos ahí. Pues los dos que me tumbé, yo estaba acá y se revivieron. ¡Hobby, te siguen, una, tres! ¡Maldita sea, no, pelo! ¡Caigas, Dios mío! ¡Maldita sea, no es que estén campeando arriba de la maldita casa! Yo me estoy quedando un rato, hay que bajar un poco. ¡A la baja! El resto del pelotón está marcado en el mapa. ¡A cazar! Tienes unos refuerzos en camino. No! ¡Qué sé! ¡Dime! ¿A ti o no tú te vas a ir hoy? Eh, yo hasta las cinco de la mañana hoy. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Segurísimo! ¡Segurísimo! ¡No hay que la zona está en la zona segura! ¡Bah! ¿Por qué? No porque No porque No nomas pregunto Hay gente por aca wey Mucha gente por aca Joby donde vas Vas a subir hay 4 personas Joby ya no esta en el grupo Se salio porque le mataron No aguanto la presion wey Exacto Para ya que lo maten Viene uno bajando Viene uno bajando Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Soy yo mierda Ese compa en la agua está sola Que cae de lisa Ahí uno aquí Aguas 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 No no me lo mataron Me lo mataron No me lo baje Me lo baje pero con el carro Pero como no hay nada aquí Aquí que vaya Ya se revivieron Ya se revivieron A lo mejor no me ha dejado Compañero volvió a la batalla Lo maté Lo maté Veo todos los tipos ahí Ganaste tu oportunidad No bueno Hay gente ahí wey Hay gente ahí wey No se por qué me irá a meter ahí No 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 Soldado enemigo acercándose Ay, hijo de puta ¿En el agua? ¿Hobby? Hay dos, hay dos atrás de ti, jo, en el agua, te están disparando Hay un team ahí y te están disparando, un team te está disparando... Esas verditas miras que puedo hacerlas en tu trato Cuidado con el team que tienes allí, Kobe Está bien, man, déjame tranquilo, boludo, yo estoy destruyendo, man ¿A que tienes granada de humo? No tengo granada de humo ¿Qué tienes en tus armas? Yo tengo cegadora Arriba, arriba, arriba No, porque en tuyano se no tiene nada de humo No, yo te voy a matar a mi Me maté uno, man Ya voy, man No, esto es otro Esto es colombiano de mierda Entró uno a la casa, entró uno a la casa Está tocaísimo, está tocaísimo, está tocaísimo Se va a quitar mis armas Voy 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 El otro está aquí, bro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cúralo! 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 ¡Está bien! ¡Ninguno me revivió! ¡Ahí uno con trampa! ¡Ahí uno! 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 Estaba conmigo al lado mío Es un maldito gay que no me quiso revivir Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Cómo me están dando? ¡Hala! ¡Bestia! ¡Qué pedo! ¡Ahí un palco tirador! ¡Eso lo tengo que ver yo, wey! ¡Eso lo tengo que ver, wey! ¡Eso lo tengo que ver! ¡Eso lo tengo que ver! ¡No! ¡Pero mira! ¡Mira cómo me mataron! ¡Eso lo tengo que ver, wey! ¿Cómo me mataron? ¡Eso lo tengo que ver, wey! ¡Eso lo tengo que ver! ¡No me aparecen! ¡Eso lo tengo que ver! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡No me apareció! ¡Eso lo tengo que ver! ¡No te moriste solo! ¡¿Cómo me voy a morir solo, wey? ¡Bajando! Porque creíste, repite, repite de donde moriste 5, 4, 3, 2, 1, ya revia Te chupaste con un bote del maldito avión Digo, de pinche, Marco ¿Avión? ¿What the fuck? ¿Qué avión? Marco, revime Que me morí por estar viendo tu maldito derecho Pendejo ¡Me cago en la madre, ven! ¡Vuelvo, mi pego, por el pego! ¡No, el maldito fea! ¡No, mi amigo, olor! ¡Aguien, diabolo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ay, Dios mío, increíble, 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 increíble hombre bolo que rechazo de esto, ultra rechazo de esto de donde están? no suba ángel, quédate allá abajo man tienes otra oportunidad, no la desperdicies que es la mamagüevo, salta del macio ay es en serio, hijo de puta liquidación finalizada, los precios están ajustando casi vamos que? casi es lo único que no tengo, balas de 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 estat de , longue eso es más ular más No, no, ¿qué? Revisa tus armas y dispositivos, esperamos el despliegue ¡La sandía! ¡Contacto! ¡Atrea 1! ¡Vaca de francotirador! Por lo menos acá se puede cambiar de la misma edad ¿Y el hobby se salió o no? Aquí... En todas las unidades aquí Shadow 1, se autorizó el despliegue a la zona de guerra Sí, ¿por qué? Porque es un maldito niño rata Que no aguanta que se los maten No sé por qué ustedes se toman el juego en el Shadow 2 No sé, güey, el hobby ¡El otro tipo se los mata solo porque nos matan! Si es un juego, güey, es para divertirnos, güey, qué pedo Exacto Si ganamos, bueno, si no, no Pero a estos cabrones se enojan porque lo matan, ¿no? No, yo no, el hobby sí lo... Yo me voy a Stronglox, güey, así que... Bueno... No sé si es un juego... No sé si es un juego... ¡Nos envían los drones, enemigos! ¡Seguemos nos! Se está cayendo gente... Después dice que uno no se... ¡Pero que es maldito, güey! ¡Pero que es maldito! No esperas, yo estaba... Yo estaba frenando para que tú te subieras No, me te... No, me te... No, me te... No, me te... Porque se enoja solo porque te mata el niño chillando cuando te matan ni tú no, ni tú no no, ay, ahora ya vienen con tu, porque yo soy yo, ay, mierda cuando yo dije que era tú nunca, verdad, ah, pues y tú no, y tú no sí, y tú no, tú también, tú también, yo ahora también yo no, yo nunca dije que tú también, ya que tú tú llores, estás enliguísimo, loco, yo no lloro como tú y ahora cuando te pones a chillar no me importa, ahora yo tengo ganas de expulsar este cabrón, pero después sale ese y yo no le pongo el dito disco, que siempre te sale no le pongo el dito disco, haz lo que quieras, expulsame no, si quieres, yo te saco se saco por aquí lo van ahí ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? nos quedamos si dice que no espera tú mismo, viste a alguien que yo le estaba frenando, verdad el Joby ¡Hobby! ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y él dice, no, es que no esperan, es que no esperan. Después dice que no esperan. Tito negro. El gas está avanzando. Drones neutralizados. Así es como me gusta. UAB, enemigo arriba. Enemigo, 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 UAB. El único que lo va a rogar es su mamá, porque se bañe, porque además no vamos a poner ni la luz. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pala, peña, ¿dónde estás? Ahora entrega de armamento aquí a ti. Tienes unos revueltos en camino. Por fin tiras, maldita mierda. Hijo de puta. Ya viene una entrega de armamento. La guitarra solo se golpea para tirarlo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abatíame arriba, abatíame arriba. Dios santo, feita, ese... ¿Quién está conmigo aquí? Ahí está, fea. Estoy aquí. Hay otro atrás. Güey, nos hicieron sándwich ahí, güey. Me imagino ahorita. Nos hicieron sándwich ahí, güey. What the fuck? Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Si tienes otra oportunidad... Al menos revivió ese puto negro de él. Oh. ¿Viene para acá, güey? No, no, no. ¿O reviviste, Ángel? Eh... Si, si, estoy reviviendo. Pero sé que es un hombre ese tipo para bajarme 14 segundos. No sé qué carajos tiene. No sé qué carajos tiene. Eh, bueno. No sigan ese tipo. No sigan ese tipo. Ok, sí. Prepárate. Te vas a redesplegar. Ese man ahí lo va a estar haciendo para que lo revivan después. Dicen... Es que la culpa de Ángel, del... Golden, de TC, nos reviven... Dios mío, un maldito tiro ¿Quién me revivió? Ay, Dios mío, no me di cuenta Y tengo maldita gente atrás Ay, ay Se los mal mataron Por tal que no estén arriba Ahí voy Están todos abajo, están todos abajo, están todos abajo ¡Mierda! ¡Puta! No me dio tiempo de rematar a ese huaputa Ahí está tirado todavía el huaputa ¡La van a reír! No me digas que me voy a morir... No, no, no Fuerte Fuerte tengo yo de no darme acá Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad Bate el juego, digo Pendejo Estúpido El sonidito que hace cuando se muere Dice Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros ¡Fuego amigo! ¡Cuidado! ¡Fuego amigo! ¡Cuidado! Quedan 25 Sigamos alerta ahí afuera Tu compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! No, ya, al fondo no hay nada, al fondo no hay nada ¡Sube, sube, sube! Ahí abajo hay armas No sé, déjale un arma al ángel ¡Ay, me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, auxilio, auxilio! ¡No mames! Lo menos ese maldito tipo hizo algo Atrás ¡No! Pero te sé en qué pasó Te voliste ahogando La próxima atraparemos a esos bastardos Que sé, te dije que ya no había nada Y lo que hace es Yo quiero ver cómo se muere este tipo ¿Qué? Oh Pero, pero, pero Pero, pero, pero Pachito, pero, pero, pero Pero, 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 pero Ese ¿Cómo coño tú te moriste ahogando? Yo mismo te dije No hay nada más adelante, no hay nada Sí, pero el La curiosidad le mató al gato No mames este este Jijiji ¿Mañana qué día? Mañana domingo o sábado? Domingo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no ¿Han ganado alguna partida en Fortnite o no ganaron ustedes? No ¿No ganaron? Nosotros no jugamos partidas, nosotros jugamos RINIGAY ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 Güey, ya me duele el culo estar sentado, güey A mí me duele la ruca, güey ¡Puta! Cuidado, se te pega el pantalón al culo, te sé Ya lo tiene masticado, ya Ya huele a caca el pantalón Pero es que este hobby no hizo nada en la partida anterior, güey Resurgimiento, sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea Necesito balas de gran calibre Ah, no, un bater en el helicóptero, güey Ah, no, un bater en el helicóptero ¡Ah, no! AAAAAAA! Necesito mGinx de prueba para el medio ¡Va! ¿Está en una granada? La entrega de armado en caña, guardián hostil fue desplegado Hay gente pila El problema de hobby es que se emputa, juro porque se lo mata Hijo de puta Tienes unos refuerzos en camino Tienes unos refuerzos en camino Revivenme, tese Ah, ya, ya está arriba Gracias No quiero revivirme ¿Por qué? ¿Por qué es niña? ¿Para qué hay allá? ¡Argel! 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 ¿Cómo me mataron? Baje y cavaba la vida uno detrás de mí ¡Oh! Estás perdiendo terreno, adelante ¡Argel! ¡Argel! Hora de la venganza, estás redesplegándote ¡Hay uno aquí, güey! ¡Ay, güey! ¡Hay otro arriba, güey! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Machos, güey! ¡Se llevó mis armas, güey! ¡Qué rata, güey! ¡Mucha gorda! ¡Majos, güey! ¡Mierda! Bien ¡Mamá! y boby ¡Ay, mierda! ¡מoch ges! CONCÉ PORTICLIGRRE Vions Oh, bien. Tu compañero se arra despliega. Bien hecho. Tu compañero vuelve a la batalla. ¡Fuego! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Hay uno abajo! ¡Hay uno abajo! ¡Hay uno en medio! ¡Hay uno en medio! Se toman un escudo, güey. ¡La mierda! ¿Qué arma tiene ese vato? ¿Por qué me dispararon con la policía? ¡Ataque aéreo aliado en la zona! ¡Ahí viene el GAN! ¡Estén alerta! Arriba, en medio, hay uno, cabrón. ¡Volvise a tu posición! ¡Ve con todo! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Ángel! ¡A la esposa está en la zona segura! ¡A la esposa está en la zona segura! ¡A la esposa está en la zona segura! ¡No mames, güey! ¡Enfrente, men! ¡Estaba cachado el hijo de puta! ¡En serio! ¡Estaba cachado el hijo de puta! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡A la esposa está en la zona segura! ¡Te devolvemos al frente! ¡Ganas de tu oportunidad! ¿Estás en el aire? Sí, estoy en el aire Escóndete ahí El hueso Güey, no te voy a suicidar, ¿oíste? No te voy a suicidar como la otra vez No sé Sí Viene un ataque de mortero aliado Soldado enemigo acercándose Es el aire No, no, no El resurgimiento terminará, que valga la pena Necesito cohetes No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Hitado, hitado, hitado! ¡Me tienen que matar en el aire! ¡Pumilo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mucho dinero, eh! ¡Felicidades bien! ¡Ya está muy bien! ¡Ay, pobrecita, no está felicitando! ¡Penal tomó una sola por felicidad! ¡Eso es ganar! ¡No, no, no! Muy bien, señoritas. La siguiente prueba se va a desarrollar en esta oficina. Ustedes van a atravesarla hasta el otro lado, encima del... Allá está mi asistente junior que le... ¡Uy! ¡Uy! Bueno, señoritas. Ahora, antes de continuar con el resto del proceso, les voy a presentar la persona más especial de mi vida. Es mi papá. La persona que ustedes van a acudir... Enemigo entrando en el área. ¡Revisten su equipamiento y armas! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Estoy bajo fuego! ¡Avantía uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ángel! 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 Ángel. es él Angelo ¿Qué pasó? Sí ¿Por qué no hablaba? No estaba hablando, no sé por qué, no escuchaba Estabas muteado, pendejo No, vi, no estábamos tirados Ajá, voy a dejar solo a este güey No es que lo maten Tienes unos refuerzos en camino Mosquito sin desplegar ¿Qué peor está eso? Oye, 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 que es eso mi líder Ey, si encontras una caja de clases me la da Mosquito sin en línea UAB de respuesta activado Tu compañero se arraba es que llega, bien hecho Hay un helicóptero viniendo aquí Necesito balas de gran calibre Qué feo era el güey que maté Cuántas, trece balas tengo nomás De qué De Franco Ahí viene el gas Ven, ven, ven acá, yo te doy Gracias Ya, lo dame un poquito que me quedé con siete, mi loco Da Vamos a ayudar a estos balas de gran calibre Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Tu pelotón llegó a la zona segura Voy ángel El ángel no habla, se volvió como un joven Ey, 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 ey Lo contagiaron a mi ángel Esa enfermedad está muy contagiosa, es muy feo Pero de qué hablan mamahuevazos No, nada te sé Ángel ¿Qué pasó? Tú sabes usar la bengala ¿Tengo bengala? Yo, yo sí Para darte otro A ver, ¿dónde está? Ven, ven, ven Es que yo tengo una y tengo otra también Cuando Cuando estoy a punto de morir o cuando veo peligro lo tiro Cuando Cuando Uno de nuestro equipo Seguro 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 Pero cuando se acaba el renacimiento, ¿verdad? Pasa confirmada Localizamos al resto ¡Auxilio! 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 Puta madre ¿Qué pasó? ¡Que me mataron, pendejo! ¿No ves? Ya lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ¡Hay uno! 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 ¡Que me mató! ¡Está quedando ahí! ¡Que me mató! ¡Que me mató! ¡Que me mató! ¡Que me mató! Enemigo entrando en el área Hey, ven, tc, 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 donde estoy yo ¡No! ¡Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron! ¡Hay uno, que está muerto! ¡Está muerto! ¡Ya casi muerto! ¿Lo mataron o no? Buena, ángel, buena, 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 buena Te se calla aquí, aquí tengo armas Voy, 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 voy para allá, voy para allá 7, 5, 4, 3, 2 Ya voy, voy bajando, voy bajando Voy contigo, voy contigo Mataron al Moreno No, 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 no Gracias No me han agarrado la bengala Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Ángel, aún la tienes, la bengala, ¿verdad? Eh, sí Ok Cuando ya El resumimiento Para recibir se necesita 45 segundos y uno que muerto la tira Ok Buah Están en el puto barco Están en el puto barco Inbuilding, inbuilding Enemigo entrando en el área I'm ready Weeey I hear someone just blowing I hear someone just blowing I hear someone just blowing I'm just doing it from a safe distance I'm just doing it from a safe distance Ayyy I'm just doing it from a safe distance You don't have to kill We could all just be friends No? You're cooked You're cooked You're gonna be cooked You will be cooked too Do you have to do, Devin? Verga Oh, never mind, Eric That one Es de, me avisa si llegan Si, si, dale No, ya no ¡Eh, llegó! Llegó uno Me volvió a rematar el hijo de puta Están adentro Son dos, son dos, son dos Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo ¿Qué os veis? Están切idos Sonatos Resurgimiento esta por terminar, alerta, guardando enemigo a cerca de los enemigos Me pito esta muy grande Cubre ahí, cubre ahí, cubre ahí, no te vayas, vete de donde estaba, vete de donde estaba Vete de donde estaba No, 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 no No, 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 no Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Hora de la venganza Estás redesplegándote Liquidación finalizada Hay uno aquí, hay uno aquí, aquí, aquí Entrando, entrando, aquí En este lado, en este lado, en este lado Entrando, entrando Entrando, entrando Entrando, en este lado hay uno Que está nada de vida, chingado Nomás llegamos ahí y se abrió toda la matazona Literal Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Shhh Uno entrando No, let me touch you, let me touch you Prepárate, te vas a redesplegar Quedan 25 activos en la zona Vigilen el Ángel, ¿te mataron? Sí, sí, sí Ahorita voy a hacer lo que pueda para revivirte Dale, dale, dale Lo que pueda, ¿y qué? Dale, dale, dale Vamos a la zona segura Viendo la zona, ¿no? Puedes revivir a Ángel Moreno Ya me revivieron, ya me revivieron Dale, dale Ahí puedes caer ahí tantos Por aquí ¿Ya tienes tu arma este? Sí Vámonos, vámonos, vámonos La zona, la zona Hay un maldito francotirador ahí A la pierna Estoy bien, me reanime ¿Mataron a Moreno? No, un francotirador lo mató Wey, what the fuck Estás perdiendo terreno Adelante Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer Como verga va a salir de aquí Chingado Por acá, por acá, ven No hay nada Se también me tiró la bomba de uno ¡Qué asquerosos! Aquí está Buena, 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 buena Moreno, solo quedas tú Solo quedan dos, Moreno Solo quedan dos, creo yo Oh, no Son tres Son tres Y con escudos Los hijos de puta, wey Son tres con escudos, men No puedes dispararnos a los güeyes Porque se defienden Son tres con escudos, wey Son tres con escudos, wey ¡Cállate y intenta caer, wey! Ya los revivieron tres No, mame, ya me mataron Aquí están, aquí están Aquí arriba están, wey Hay uno arriba, men Están en el faro En el faro hay un cabrón, loco La madre del lado de la maldita zona que dejo Ángel, ya solo tú quedas No, estos cabrones tienen los tres Tienen escudos, los putos, men Esos escudos, hermano Esos escudos tienen los hijos de puta Sí Esos son los que me mataron a mí, wey Si les estaba disparando, no les hacía daño a nada, men Wey, viste como los reviví, Ángel Me la rejugué ahí, wey Bueno, yo, yo va a meter No manches, Ángel Sí, mo Ale, nos vemos Dale, vamos Bueno, yo me voy entonces Sí, ya no van a jugar No, 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 te sé, te sé, te sé No hablan, wey, qué pedo Si no hablan, wey Pero aquí tienen micros Si no hablan, hijos de puta, amigo Wey, te sé Qué pedo Vamos a Fortnite Vamos, wey, vamos, vamos Si no van a hablar, por qué pedo Vamos a hablar Ya que pintas rojo Gracias por ver el video.